...todo el fin de semana por este asunto. ¿Le sorprendió esta situación? Mira, sí, me sorprendió en parte y en otra no tanto porque, bueno, desde hace un tiempo en distintos aspectos, ¿no?, en la sociedad, instituciones, sectores, están presentes estos discursos negacionistas. Bueno, en este caso sí nos llegó la información de posteos que se han realizado en redes sociales. Por supuesto que no compartimos para nada estos discursos, estos gestos, los retrasamos de plano porque, bueno, expresan un negacionismo y, digamos, es desconocer datos objetivos, ¿no?, del pasado reciente, objetivos, tanto se han investigado judicialmente, se han hecho juicios, ha habido condenas, ¿no?, esto sumado a, bueno, el trabajo de investigación, de búsqueda, ¿no?, de verdad, de los organismos de derechos humanos, bueno, la memoria de las víctimas, el dolor de sus familiares. Entonces, realmente hay mucho que se ha dejado de lado, ¿no?, incluso tratados internacionales. Entonces, digamos, todo eso, en un segundo, ¿no?, se tiene en cuenta, se borra por mantener estos discursos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que, en referencia, ¿no?, o en síntesis acerca de qué me pareció esta publicación, estos posteos. Ella lo hizo a título personal, lo hizo en el marco institucional, ¿eso cambia el tenor de lo que puede ocurrir con su situación? Mira, yo no estoy en condiciones de decirte, hasta donde yo sé, los posteos han sido en redes sociales, a título personal, digamos, institucionalmente, los canales que son de la institución, de la institución universitaria, educativa, no hay nada. No sé si eso va a variar o no, porque, bueno, justamente uno de los temas de consulta con los asesores del observatorio tiene que ver con eso, ¿no?, digamos, cuál es el tenor de que una comunicación sea en el orden, digamos, de lo privado, aunque, bueno, tiene un alcance amplio, ¿no?, en las redes sociales, o no. Esa es una de las cuestiones a considerar, ¿no? Por eso yo te decía que en lo personal, lo retraso de plano. Bueno, ahora, desde el punto de vista institucional, bueno, este tema se va a estar tratando en los próximos días, digamos, institucionalmente, a través del Consejo Ejecutivo del Observatorio. Por eso te digo que no depende de mí ni yo soy la única persona que pueda decir lo que va a suceder, porque se va a someter a órganos colegiados, ¿no?, de consulta en tratamiento de este tema. ¿Hay antecedentes de casos similares en donde se ha actuado? ¿Se puede tener una referencia en el pasado de episodios de estas características? Mira, yo no recuerdo, de hecho, también te aclaro que llevo unos seis meses en el observatorio, así que no puedo precisarte. Pero, digamos, en el corto, mediano plazo, me parece que no, no hay como antecedente que uno pudiese tomar en consideración. ¿Y usted cree que esto podría aplicar alguna medida por parte de la universidad? Mira, no sé por qué, en este caso, se trata de una docente de una facultad, ¿no es cierto? Y, bueno, las facultades son autónomas dentro de la universidad, tienen sus órganos de gobierno, sus autoridades ejecutivas, sus órganos de representación colegiada, entonces, digamos, corresponde respetar o ver, digamos, cuál es el tratamiento, cuáles van a ser las decisiones que ellos, en todo caso, tomen. El observatorio está institucionalizado, pero es simplemente un espacio de, digamos, de coordinación, de gestión de trabajo en materia de derechos humanos, pero no tenemos rango de taría, no tenemos mayor, digamos, influencia en cuanto a decisiones, ¿no? Las decisiones van a estar en los órganos de gobierno universitario. Inicialmente en la facultad y después, bueno, no sé qué derivaciones esto tendrá, y bueno, después está el otro órgano superior, que es el Consejo Superior, ¿no? Sí, le resulta extraña la posición de la profesora Ana Carpena, en el sentido que desliza estar cansada de los derechos humanos, en un ámbito donde ella trabaja, que es una facultad de ciencias humanas, ¿no? Hay mayor contradicción imposible de encontrar. Claro, y mira, si estamos llenos de contradicciones, y después también hay que romper un cierto, te diría, prejuicio o estereotipo, que pensamos que los derechos humanos corren por cuenta del organismo de los derechos humanos y de las facultades de humanidad. En realidad es una temática que nos tiene que atravesar a toda la sociedad, a todos los sectores y a todas las facultades o profesiones que uno pudiera pensar, ¿no? Creo que ahí está también el desafío nuestro, digamos, que trabajamos en derechos humanos todos los días insistir en eso, ¿no? Y tratar de romper esos prejuicios y defender y trabajar con una perspectiva de derechos amplias, ¿no? En este caso, bueno, tiene que ver exclusivamente con memoria, verdad y justicia, pero bueno, todos sabemos que los derechos humanos son muchísimos más amplios e integrales, o sea, en ese sentido es que enfocamos nosotros el trabajo. Bueno, hay también una idea de que este debate de posturas negacionistas expresadas públicamente y de mucha crítica cruzada en la universidad se debe a un anticipo de los tiempos eleccionarios que van a transitar por ese clima. ¿Usted lo cree? Mirá, siempre en todo proceso social hay muchas complejidades y aristas. Lo importante sería es que en estos casos, que se trata de cuestiones que son transversales, no cayéramos en eso, ¿no?, disputas, sino que fuese analizado con más profundidad e incluso ver la manera de cómo enfrentar esta actitud en estos discursos de manera integral, amplia, no sectorial, no partidaria, ¿no? Bueno, ¿cuándo se reúne el observatorio para analizar esta cuestión? Mira, mañana lo vamos a decidir, pero en el curso de esta semana sí o sí. ¿Usted ha consultado con las autoridades de la universidad la postura al respecto? Me refiero al rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, nos hemos comunicado porque todos inevitablemente nos hemos enterado de la situación y bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a reunirnos en la semana, no vamos a anticipar previamente ninguna opinión porque necesitamos profundizar el tema, ver en su complejidad y verlo en un marco institucional, ¿no? Está bien, está bien. Para finalizar, aprovecho para preguntarle de otro episodio que generó mucho debate en la semana anterior en torno de una pintada pidiendo la libertad de Milagro Sala. Entiendo que conoce lo que le estoy refiriendo, pero quería saber si esa pintada puede ser considerada por las autoridades como una pintada hecha fuera de la normativa permitida, si el observatorio tiene algo que decir al respecto. Mira, yo ahora sí conozco después que sucedieron los hechos, ¿no? En el momento no porque, digamos, nosotros estuvimos reuniéndonos con varios integrantes y organizaciones sociales para organizar un recorrido por espacios de memoria en el campus y, bueno, todos esos recorridos en los lugares en los cuales fuimos haciendo reflexiones o distintas intervenciones estaban acordados con las organizaciones. Y esta organización que realizó la pintada en ningún momento participó de las reuniones nuestras. O sea, fue totalmente sorpresivo después de enterarnos que ellos tuvieron esta iniciativa, pero que en su momento no se acercaron a dialogar ni a trabajar o poner en conjunto esta iniciativa al observatorio. Sin duda, si así hubiese sido, creo que otra hubiese sido la situación, ¿no? ¿Usted cree que esa pintada está hecha ilegalmente o alguien que tiene vínculos con la universidad, que asiste a la universidad, que es docente, puede ir y hacer esa pintada de manera inconsulta? Mira, yo no sé en este caso, pero habitualmente siempre se pide un permiso, ¿no?, para poder hacer una intervención. Por lo menos así trabajamos nosotros desde el observatorio, ¿no?, siempre hacer un proyecto, coordinar con el otro día el uso de estos espacios, porque a medida que nosotros hacemos el recorrido había clases, había actividades de investigación y también había un evento de los ingresantes, entonces, bueno, en ese marco de, digamos, coordinar los usos de los espacios es como nos hemos ido comunicando entre las distintas áreas. Y ya te digo, yo lo desconocía totalmente a esto, o sea, después me enteré cuando trascendió, pero no sé de que hayan pedido una autorización, la verdad que eso lo desconozco. Finalmente, como coordinadora del observatorio, le pido una reflexión sobre la semana que pasó, porque en la semana, por la memoria, la verdad y la justicia, hubo un contraste muy fuerte. Por un lado, en Río Cuarto se movilizaron casi 3.000 personas, que marcharon para evocar el 24 de marzo de 1976, y por el otro lado da la impresión, me corregirás si me equivoco, de que hay un aumento significativo en las redes sociales del discurso negacionista. ¿Lo percibe así usted? ¿Y a qué obedece desde su perspectiva ese contraste? Mira, no lo he percibido tanto porque no estoy de mirar mucho las redes sociales, pero bueno, sí a veces uno ve, bueno, como a veces sucede con otros temas, cuando se avanza en conquista de derechos, en el caso a veces de la violencia de género, parece que más se trabaja y es como que habría otros sectores que más se oponen. Yo creo que obedece a que toda conquista de derechos implica siempre una disputa que unos tengan que ceder, tengan que comprender, ¿no?, que necesitamos hacer un ejercicio pleno de eso todo. Y creo que, bueno, eso es la cuestión, ¿no?, que no siempre se quiere ceder, y bueno, también hay cuestiones históricas de relaciones de fuerza y políticas que interfieren en eso, ¿no? Pero esos contrastes, sí, son evidentes. Bueno, ¿y usted los considera bienvenidos esos contrastes? ¿Cree que es una riqueza del debate de la sociedad o es el peligroso fantasma del pasado que puede volver? Sí, mira, yo creo que en una sociedad democrática todo debate es bueno. Bueno, el tema es que logremos debatir con respeto, ¿no?, sin calificación, descalificaciones, sin violencia verbal, porque eso a veces se ve mucho, ¿no?, o a veces las redes sociales se prestan a eso, a que vos, al no estar frente a la persona, puedas decir lo que se ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evitar eso, ¿no?, la virulencia del debate, y bueno, y el debate se debe enriquecer a partir del conocimiento. Entonces, yo creo que necesitamos ser muy críticos, revisar el pasado y aportar, ¿no?, a esa reconstrucción o a esa revisión desde un punto de vista, bueno, constructivo y revisado. Bueno, ojalá que se den esos términos y no en el peligroso riesgo de que alguno de los debates que creíamos superados en la sociedad respecto de lo que fue el genocidio durante la dictadura no tengan que volver a transitarse. Daniela, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a vos, Guillermo. Buenos días. Buenos días, muy amables. Así son las cosas y por algo será